La esperanza Te quieres marchar, dime por qué No aceptas, no entiendes Que te quiero Quieres partir, muy lejos de mí Triste será el fin Y siento que muero Sin tus besos Se puede acabar Mi vida Si conmigo Tú no estás No quiero vivir Se puede acabar Mi vida Si conmigo Tú no estás No quiero vivir Sé que no voy a encontrar Alguien como tú Sé que jamás amaré Como te amo a ti Tan solo una vez se da Amor de verdad Dice aquel que un día vivió Esta realidad Jamás podré olvidarte Jamás, jamás me olvidaré de ti Jamás, 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 jamás te olvidaré Natalia y Mariana y Mariana y el Churi Lindas ¡Chistó, chistó, chistó! Comence, chistó! ¡Chistó! 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 Julio César Álvarez y Willy Santa María En la ciudad bonita Puedes partir muy lejos de aquí Pero están en mí, tus besos, tus recuerdos Todos quedan aquí Siento dolor, no lo puedo negar Miedo me da, perderte y retenerte Es lo que quiero Ven que sin ti soy Alguien sin valor Tú puedes curar Este corazón Mira que aquí está Quien te brinda amor Ven para vivir Juntitos los dos Si alguien te habla mal de mí Es para separarnos No puedes continuar así Tienes que entenderme Dios dime Dios dime que puedo hacer Si todo lo he dado Si decides irte de mí Voy a enloquecer Jamás, jamás podré olvidarte Jamás, jamás Podré olvidarte Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Jamás te olvidaré Jamás, jamás me olvidaré Ya eres Sen., tailómico Tienes que día No te olvidaré